Bandera, saludos. Aquí andamos en el paseo largo del Jackson. Ya fuimos hasta el Ángel de la Independencia. Aquí venimos por Sevilla a la hora del tráfico y del gentío. Estamos muy contentos porque la radio está funcionando a tambor batiente y súper bien. Gracias patrocinadores y amigos. Si quieren escuchar la repetición de Laura, pueden escucharlo. Es más, la voy a poner al ratito en la tarde-noche, hoy y mañana en la mañana. Con la llamada del especialista, del doctor del sueño. Que eso es un mundo. Pueden escuchar la repetición o nuestra página también de Radio Mojarra. Ahí suben los links y usted puede ver todas las redes sociales. Simplemente acuérdese de radiomojarra.com. Y ahí están todas nuestras redes sociales. Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Todo en radiomojarra.com. Y bueno, les comentaba que a ver si hubiera oportunidad. Estamos tratando de conseguir un vehículo distintivo para el viaje de la sierra. Que en esta temporada, hemos hecho temporada de todo tipo, ¿no? Hemos ido a Chiapas, hemos ido a Sonora, hemos ido a La Baja, hemos ido a Oaxaca, hemos andado en playas, hemos andado por Chihuahua. Pero queremos dedicar esta próxima temporada a la sierra. Y particularmente la sierra gorda que es de Querétaro, Guanajuato. Y creo que parte de San Luis Potosí. Y dedicarlo a esas comunidades, pueblos que nunca han tenido promoción. O sea, nunca han tenido voz. ¿Quién de ustedes conoce Palomas? ¿Quién de ustedes conoce el Rusio? ¿Quién de ustedes conocía Hichu? Y así les puedo mencionar 100 rancherías que nadie conoce. Atarjea, mangas cuatas, Cristo Rey, tortugas, la salitrera, romerillos, por mencionar algunos. Entonces queremos darles promoción, ayudar y poner en el mapa a todas esas comunidades que no son conocidas. ¿Cómo estás? ¿Andas grabando en vivo? Estoy grabando un video. No, no es en vivo, nomás lo estoy grabando. ¿De dónde eres? Chilango. Mucho gusto. Cuídate mucho y... Mucho gusto. El gusto es mío. Sí, está ahí. Sí, pero... Bueno, ahorita nos vemos. Miren. Ahorita. Vale, se alba a chingar una mojada. Bueno, muchachos, ¿qué les estaba diciendo? ¡Ah, sí! Que queremos dedicar 100 días, o bueno, el tiempo que sea necesario, a conocer la sierra de esa región. Es que no debo decir la palabra gorda, porque puede ser mensaje de odio. Ven que ahora todos censuran. Ya no puedo decir unos chaparro, prieto, este, gordo, quitar la vida, ya saben, porque... Pues no sé por qué lo detectan. Entonces, así se llama ese lugar, la Sierra Gorda de Querétaro. Yo no le puedo decir la Sierra Prominente, la Sierra Curvy, porque esos son topónimos. Y a un hombre propio no se le puede cambiar el nombre. Que digan, no, pero es que estás ofendiendo. Es que así se llama, así está registrada. Si usted ve un mapa, y está la Sierra Madre, la Sierra Norte, la Sierra Juárez, la Sierra Sur, la Sierra Mige, la Sierra Tarahumara. Y así se llama esa sierra. Entonces, si me van a decir, no, que estás ofendiendo a la gente. No, pues así se llama, la Sierra Gorda de Guanajuato. Y bueno, pues me da mucho gusto compartir con ustedes en esta bonita tarde. Escuchen la llamada de Laura al ratito. Escuchen la llamada de Laura que se puso candente, ¿verdad, Jacksonville? Aguas con estos americanistas. Aguas, aguas, aguas con los del América. El Matty Jackson. Gracias a Mauricio por su oferta del Jeep. Pero con esos precios, Mauricio Monroy, no me estás ayudando. Me hizo una oferta muy baja por el Jeep y por el Volvo. Le dije, te estás tirando a descalabrar. Porque siembra que, bueno, no siembra. Él ha adquirido varios carritos. Tiene tres combis mías que le he vendido. Mauricio nomás compra por comprar porque ni necesita, ni se los lleva para Estados Unidos nomás porque tiene el vicio de comprar carros también. Entonces, dice, ¿cuánto por el Jeep? Y vámonos, Ricky. Es que, miren, ese carro tal vez ya no lo voy a usar porque vamos a comprar un vehículo más grande para el viaje. Ya sea una camioneta, Ben, ya sea una Toyota, ya sea un Jeep de los Gladiador. Porque ese Jeep está bonito, pero no le cabe nada. Traigo un reguero. Yo ya tengo que cargar muchos regalitos. Ahorita que me traje todas las cosas de allá de mi casa, miren cuántas cosas encontré que en su momento se compraron. En su momento fui acumulando. Tengo un chorro de cosas, ropa, sombreros, dulces, artesanías, recuerdos, souvenirs y todo eso me lo quiero llevar para regalarlo. Y también ropa porque la gente quiere comprar ropa. Cuando voy a los viajes, la gente dice, tráete ropa, Luis, para que nos vendas una playerita, una gorra. Y para eso ocupo una camioneta más grande para tener todo ordenado. Mis regalos, mis cosas de venta, mis trastes y todo. Ahí está la esquina de los marihuaneros, muchachos. Ahí te puedes venir y darte un toque. Y es, pues, entre comillas, legaloide. Porque están bajo un vacío legal constitucional. Este es un vacío legal constitucional. Que si, miren, si les cayera un constitucionalista, le cierra su changarro. Pero como aquí, pues, la gente no sabe de constitución. Pero eso, en este país, en territorio federal, o sea, en toda la república, no hemos legalizado, no se ha legalizado todavía el consumo de eso. Pero chavos, aprovechan un vacío legal para ponerse ahí happy. Pero cada quien, muchachos. ¿Quién soy yo para andar criticando, verdad? Bueno, saludos para toda la banda. Y espero, primeramente, Dios, volver a viajar. Irnos para la sierra a hacer otra nueva temporada. Y ahorita andamos viendo lo del vehículo. Si alguien sabe, de algún vehículo 4x4. De algún vehículo bueno, bonito y barato. Ahora sí que con las tres Bs, ¿no? Bueno, bonito y barato. Bueno, díganme, avísenme. Y vemos si lo podemos adquirir. No importa en qué parte esté. Pero que esté en México y que tenga papeles. Que esté legalizado. Que no sea chocolate con placas de California o de Texas. Porque eso también es un lío. Con que tenga sus plaquitas de cualquier estado. Yo ya me encargo de actualizarlo. Pagar sus tenencias. Que sea una Toyota 4x4 de esas. Y hace, pero en Ben. Mercedes Benz 4x4. Y Susu 4x4, pero en Ben. No en SUV, como esas. Sino una Ben. Bueno, cuídense mucho. Estamos en contacto. Y gracias por seguir el canal de Radio Mojarra. Y gracias por ver el canal de Radio Mojarra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!